Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando con Kety, hoy les voy a explicar cómo se juega Steam Rollers. Hola y bienvenidos nuevamente a Jugando con Kety, hoy les voy a explicar en qué consiste Steam Rollers, que es un juego que es un poco como los típicos juegos de estos de construir vías y entregar recursos a los raíles, Age of Steam, Railroad Tycoon y juegos similares pero bastante más simplificado y con la mecánica del Roll and Write. Entonces lo primero que voy a hacer es explicarles cómo preparar el juego y luego veremos cómo es que se juega. Y la preparación de este juego consiste en lo siguiente, evidentemente lo que haremos será colocar el tablero allá al centro de la mesa y vamos a dejar a un costado los siguientes dados. En primer lugar tenemos un dado negro que se utilizará en todas las partidas, dados blancos en cambio se van a utilizar solamente uno más que la cantidad de jugadores, por ejemplo si hubiese sólo cuatro jugadores entonces utilizaríamos cinco dados blancos y el dado sobrante sería devuelto a la caja del juego. Debemos dejar los cubos negros que representan al carbón a un costado y luego lo que haremos será colocar todos los otros cubos en esta bolsa de tela que ustedes ven aquí. Acto seguido vamos a llenar las distintas ciudades del tablero con cubos. Como pueden ver aquí el mapa del juego está dividido en seis regiones, tenemos una región amarilla, una azul, una verde, una roja y dos regiones de distintos tonos en gris. Cada región tiene una ciudad con un número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un pueblo que está indicado por este punto negro dentro de la región. Lo que haremos a continuación será colocar en cada una de las ciudades dos cubos más que la cantidad de jugadores. Así lo que haremos será ir metiendo nuestra manito aquí en la bolsa y como asumimos una partida de cuatro jugadores deberemos colocar seis cubos en cada una de las regiones. ¡Voilá! Como pueden ver en cada una de las ciudades que hay en las regiones he colocado seis cubos, como dije dos más que la cantidad de jugadores. Luego lo que debemos hacer es verificar si hay alguna ciudad que tenga cubos de su propio color porque eso no está permitido. Entonces lo que debemos hacer es remover todos los cubos del color de la ciudad. Por ejemplo, en la ciudad número 5 no está permitido que haya cubos azules. Entonces lo siguiente que debemos hacer es decidir si vamos a jugar con carbón o no. El carbón es un elemento comodín. Así, si decidimos jugar con carbón en cada ciudad en la que hemos removido al menos un cubo vamos a colocar un cubito de carbón. Como en la ciudad número 5 hemos removido un cubo entonces colocaremos un carbón ahí. Miremos entonces ahora la ciudad de allá, que es la ciudad amarilla, tiene dos cubos amarillos que deben ser removidos. Y luego colocaremos un cubo de carbón ahí porque no importa cuántos cubos removimos, solo puede haber un carbón por ciudad. Y hacemos en realidad el mismo procedimiento con todas las ciudades del tablero, removiendo los cubos que sean del mismo color que la ciudad. Y en caso de que estemos jugando con carbón, colocamos un carbón por ciudad donde hayamos removido al menos un cubo. Si no jugamos con carbón, estos cubos simplemente no se reemplazan. Todos los cubos que hemos removido son devueltos nuevamente a la bolsa y no participarán durante la partida. Lo otro que debemos hacer es colocar a un costado del tablero las seis losetas de acción. Estas losetas son reversibles y en cada partida se debe utilizar un lado al azar. Además existe una segunda loseta con el número dos que se utilizará solamente en partidas en solitario, por lo tanto en este caso la devolvemos a la caja. Estas losetas de órdenes que ustedes ven aquí son opcionales. Básicamente los jugadores deben decidir si van a jugar con órdenes o no. En caso de que decidan utilizarlas, nuevamente deben colocarlas por un lado al azar. Cada jugador recibirá una hoja que representa a su mapa y luego tendrán que decidir si utilizan algunos de estos dibujos que se ven acá que representan a montañas o algo impenetrable. Porque como verán más adelante lo que nosotros haremos durante la partida será ir dibujando diversos rieles que conecten a las ciudades para poder entregar los distintos recursos a la ciudad de su color. Entonces en caso de que queramos un juego de mediana dificultad podemos dibujar alguna de estas montañas y en caso de que queramos un juego más difícil podemos dibujar alguna de estas montañas que se ven aquí. Entonces en caso de que decidan dibujar algún tipo de montaña todos los jugadores deberán dibujar la misma montaña en su hoja de anotaciones. Finalmente tenemos estas losetas que son opcionales también. Básicamente comenzando por el último jugador luego el penúltimo y así sucesivamente cada jugador podrá escoger una de estas losetas y aplicar su efecto. Los efectos son bastante sencillos pero se los voy a explicar más adelante porque evidentemente con las instrucciones ya entendidas van a entender más de qué se trata cada uno de estos efectos. Entonces entregamos la ficha de locomotora al jugador inicial y estaremos listos para comenzar la partida. ¿Y en qué consiste Steam Rollers? Steam Rollers como ya dije es un juego de estos tipos Pick Up and Delivery o básicamente uno de estos juegos de trenes en los cuales vamos a ir construyendo diversas vías con el objetivo de poder recoger algunos de estos recursos y entregarlos en una ciudad del color del recurso. Este juego se juega por rondas y cada ronda va a ser tan sencilla como que el jugador inicial que es quien tiene la locomotora va a lanzar todos estos dados y luego cada jugador en su turno tendrá que escoger un dado blanco y llevar a cabo una acción. Una vez que todos los jugadores han escogido un dado se comienza la siguiente ronda. Entonces una vez que todos los jugadores han escogido un dado y llevado a cabo su acción el marcador de jugador inicial pasará en sentido horario y comenzaremos una nueva ronda en la cual el nuevo jugador inicial va a lanzar todos los dados nuevamente. Entonces como ya mencioné cuando sea tu turno vas a tener que escoger uno de los dados blancos y llevar a cabo una acción con él. Existen cuatro cosas que puedes hacer con los dados por ejemplo con un dado podrías mirar su valor y adquirir una de las losetas que está acá o bien en posesión de otro jugador por ejemplo con un dado 5 podría yo adquirir esa loseta. Lo otro que podría hacer yo por ejemplo con un dado 5 nuevamente sería construir una vía acá en el sector azul que es el sector de los 5. Lo otro que podría hacer es entregar un recurso cuyo origen sea en la ciudad número 5 o bien mejorar mi locomotora tachando el espacio de locomotora con el número 5. Evidentemente estos ejemplos se los di con el número 5 pero en qué lugar o qué loseta tomarás va a depender del valor del dado. Entonces cosas que tienes que tener en cuenta y que son normas generales. Cuando tú tomes un dado es necesario que puedas llevar a cabo una acción con ese dado. Y en caso de que al menos un dado te permita llevar a cabo una acción deberás escoger ese. Solo puedes escoger un dado que no te sirva en caso de que ninguno de los dados te sirva. Como siempre no está permitido llegar y bloquear a los otros jugadores solo porque sí. Entonces veamos en qué consiste cada una de las acciones. En primer lugar tenemos la acción de construir vías. Básicamente es dibujar vías. Entonces aquí y solo en esta oportunidad vamos a mirar los dos dados. Por ejemplo, si yo tomase ese dado blanco lo que yo puedo hacer es construir una vía de esas formas que están ahí en el sector 4. Que como pueden ver en mi hojita es este sector de acá. Básicamente con un dado 4 puedo construir una vía en cualquiera de estos lugares de aquí. Y la vía que puedo construir puede tener tres formas que son las que están aquí en esta loseta. Básicamente puedo construir una línea recta, una curva que se salte un espacio y una curva que vaya hacia dos espacios adyacentes. Que son los mismos íconos que están aquí. Estos íconos básicamente hay dos en cada cara de este dado. Y eso significa que una de las tres formas no va a estar disponible en la ronda. Entonces yo con el dado 4 debo escoger cuál de estas dos vías dibujo en mi sector gris 4. Entonces, ¿qué normas debo tener en cuenta? En primer lugar, cada uno de los hexágonos que yo tenga en mi hoja de puntuación puede tener solamente un dibujo. Es decir, yo puedo dibujar solamente una vez en el juego en cada hexágono. Por lo cual jamás van a ver algo así como una vía que va para acá y otra para acá. Nunca van a ver cruces ni bifurcaciones porque cada hexágono puede tener solamente un dibujo. Entonces eso nunca, nunca, nunca va a ocurrir. Otra normal momento de dibujar es que no es necesario que todas tus vías estén conectadas. Estos dibujos de acá son del final de una partida, por lo cual ya estaba todo prácticamente conectado. Pero yo podría simplemente, por ejemplo, dibujar una vía aquí y eso sí estaría permitido. Tampoco es necesario que tus vías conecten con alguna ciudad. Además, ¿no está permitido dibujar vías en las ciudades? Porque como pueden ver, cada ciudad tiene sus propias vías predibujadas. Básicamente, los únicos hexágonos a los que pueden entrar varias vías serían estas ciudades. Porque, por ejemplo, esta ciudad tiene seis entradas o salidas. Mientras que esta ciudad de acá tiene, como pueden ver, tres entradas o salidas. Y esta de acá tiene cuatro. Es decir, las vías que están en cada ciudad son únicas. En los hexágonos de pueblo, en cambio, sí se pueden dibujar vías. Es más, es necesario para poder conectarlos. Por ejemplo, aquí este jugador dibujó una vía medio curva pasando por ese pueblo. Acá se dibujó una recta y acá se dibujó también una medio curva. Y así sucesivamente. Es decir, tú puedes y debes colocar vías en los pueblos para poder conectarlos. Pero como ya dije, no está permitido después colocar otra vía ahí. Porque cada hexágono puede tener solamente una vía dibujada. Entonces, eso sería una jugada ilegal. Lo otro que debes tener en cuenta es que está permitido dibujar una vía que haga que otra se corte. Por ejemplo, supongamos que yo acá tenía dibujada una vía así. Pero con posterioridad yo decido dibujar esto acá para poder conectarlo. Entonces, en ese caso, como pueden ver, esta vía acá quedó muerta. Porque acá no es posible dibujar más. Eso está permitido hacerlo. Entonces, para resumir, tú puedes dibujar una vía en un hexágono vacío. De la forma que indica el dado negro. Y en el sector que indica el dado blanco que has escogido. La segunda alternativa que tienes al momento de escoger un dado. Es escoger un dado que te haga mejorar tu locomotora. El poder de la locomotora es importante porque va a determinar cuántas ciudades y poblados puedes atravesar al momento de entregar recursos. Básicamente, en este caso, si el jugador escogiese un dado 2, podría tachar esa cruz de ahí. No existe ningún otro valor de locomotora que le sirva a estas alturas del juego. Pero evidentemente, al principio de la partida, podrías utilizar cualquier dado. Estas casillas pueden ser llenadas en cualquier orden. Y como es evidente, una misma casilla no puede ser llenada dos veces. Entonces, vamos a la acción principal de este juego. Que es la que otorga la mayor cantidad de puntos de victoria. Que es la entrega de recursos. El valor del dado que tú escojas va a determinar la ciudad de origen de la cual van a salir los bienes. Como recordarán, en la preparación retiramos de cada una de las ciudades todos los recursos que son de su mismo color. Por lo cual, es imposible que tú vuelvas a una misma ciudad. Puesto que aquí nunca va a haber un cubo azul. Acá nunca habrá uno amarillo. Y así sucesivamente. Entonces, básicamente, para entregar un bien. Tú lo que tienes que hacer es tener una conexión entre las ciudades a las cuales los quieres entregar. Por ejemplo, si yo quisiese entregar este bien, digamos, este bien verde hacia la ciudad de allá. Yo necesito tener una conexión. Y en este caso, si fuese el jugador que dibujó esto. Pasaría por 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Porque el inicial no se cuenta. Entonces, él tiene vías hacia acá. 2, 3, 4, 5. En cambio, este jugador de acá. Si sale de acá y tiene que llegar acá. Hace 1, 2, 3. Y este jugador de acá. Si hubiese querido hacer eso. En realidad, no habría podido. Porque no le alcanzaría el poder de su locomotora. Ya que hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasos. Y tendría que tener una locomotora extremadamente potente. Con un poder especial. Porque el máximo de la locomotora, de manera habitual, es 6. Entonces, supongamos que somos este jugador de acá. Entonces, como yo partiendo de acá. Y para llegar acá, paso por 1, 2, 3, 4, 5 pueblos o ciudades. Primero, tengo que verificar que mi locomotora tiene el poder. Y en este caso, sí lo tiene. Porque son 5. Y acto seguido, lo que haré será tomar este cubo. Y voy a obtener 5 puntos de victoria. Porque pasé por 5 pueblos o ciudades. Los cuales anoto aquí en mi hoja. Tachando cruces en este sector de acá. Bueno, este fue Alberto que en realidad nos ganó por paliza. Pero tachas ahí 5 crucecitas en este sector de acá. Porque hiciste una entrega de 5 de distancia. El cubo, en caso de que estemos en un juego sin órdenes. Simplemente lo devolvemos a la bolsa. Pero si estamos jugando con órdenes. Lo dejamos en nuestra área de juego. Para poder reclamar con posterioridad alguna de esas losetas. Entonces, en eso consiste la entrega de recursos. Como les señalé. El valor del dado va a determinar cuál es la ciudad de la cual salen los bienes. Tienes que tener una vía continua. Hacia la ciudad de destino que es del color del bien. Debes tener la capacidad de locomotora para entregar el bien. Otras cosas que tienes que tener en cuenta. Es que como existen dos ciudades grises. Estos cubos grises pueden ser entregados en cualquiera de estas dos ciudades. Algo que debes tener en cuenta. Es que los cubos negros son comodines de color. Básicamente podrás entregarlos en cualquier ciudad independiente de su color. Lo otro que debes tener en cuenta. Es que no es necesario tomar la ruta más corta para entregar un bien. Por ejemplo, aquí en el reglamento existe este dibujito. En el cual, por ejemplo, ese cubo rojo podría ser entregado en esa ciudad de allá. El jugador podría ser uno, dos, tres pasos para llegar. Pero como tiene otra ruta por acá. Podría ser uno, dos, tres, cuatro pasos para llegar allá. Entonces, él puede tomar la ruta más larga. Aunque exista una más corta. Y así obtener más puntos de victoria. Siempre y cuando su locomotora le alcance la potencia. Ahora, lo que no se puede hacer. Es dar vueltas en círculo. Pasando dos veces por una misma ciudad o un mismo pueblo. No está permitido eso cada ciudad. Y cada pueblo puede ser pasado una sola vez. Además, algo muy importante que tienes que tener en cuenta. Es que si bien existen dos ciudades grises. Por ejemplo, si yo de acaso acaso un cubo gris. Yo podría ser uno, dos y llegar a esta ciudad. O al revés. Podría ser uno, dos, tres, cuatro y llegar a esta ciudad. No es necesario que me detenga en la primera ciudad gris que paso. A diferencia de otros juegos como el Age of Steam. En este caso, yo escojo a cuál de las ciudades grises entrego un cubo gris. Y la cuarta opción que tienes tú para utilizar un dado. Es adquirir una loseta de acción. Las losetas de acción pueden estar en la oferta. En cuyo caso, simplemente la tomas y la colocas de lado en tu área de juego. La colocas de lado para impedir que te la roben. ¿Por qué? Porque supongamos que yo acabo de robar esta loseta de acción. Y otro jugador también toma un 5. En ese caso, ese jugador no va a poder robarme la loseta. Porque la tengo de lado. Esto asegura que tengas su efecto al menos por una ronda. Es decir, tú puedes robar losetas de acá o de acá. Siempre y cuando ya la haya tenido el jugador al menos una ronda. Entonces, en caso de que tú robes una loseta y la coloques de lado. Cuando comience tu próximo turno. Es decir, cuando tú escojas un dado en la próxima ronda. Lo primero que debes hacer es enderezar la loseta de manera que ahora sea robable. Existen dos tipos de losetas. Tenemos losetas con efectos permanentes. Que es el clásico infinito. Y un efecto que se utiliza una sola vez con el rayo. No es necesario que este efecto lo utilices de inmediato. Simplemente podrías adquirir la loseta y colocarla frente a ti. Esperando utilizarla. Pero recuerda que si está enderezada. Es posible que te la roben antes de que la utilices. Además de los efectos. Algunas losetas otorgan puntos de victoria. Mientras que otros quitan puntos de victoria al final de la partida. Algunas cosas que tienes que tener en cuenta. Es que una vez adquirida una loseta. No puedes deshacerte de ella voluntariamente. Es decir, a pesar de que esta loseta me quita dos puntos. Yo no puedo llegar y descartarla. Para no perder esos puntos al final de la partida. La única manera de deshacerte una loseta. Es que o bien te la roben. O bien utilices una loseta con rayo. En cuyo caso vas a tener que devolverla a la reserva. Al final del turno en el cual la utilizaste. Lo otro que tienes que tener en cuenta. Es que es posible combinar los efectos de diversas losetas. Entonces ahora sí veamos en qué consiste cada una de ellas. En primer lugar tenemos la loseta con el número 1. Que por ambas caras es absolutamente igual. Y básicamente esta loseta te va a permitir cambiar el valor de un dado blanco. A cualquier valor. Muy sencillo. Esta cara de la loseta 2. Te permite robar dos dados blancos cuando te toque tu turno. Y llevar a cabo una acción con cada uno de esos dados. Tú escoges qué acciones haces y son independientes. Evidentemente al final de esa ronda no va a sobrar un dado. Lo otro que podrías tener es esta misma loseta. Pero por la otra cara. En cuyo caso vas a poder jugarla justo después que un jugador escoja un dado blanco. En ese caso ese jugador va a tener que darte el dado. Esto básicamente digamos que un jugador tomó este dado y a ti te interesa mucho. Y tú le dices no, no, ese dado es mío. El jugador debe escoger otro dado y llevar a cabo su acción. Y cuando a ti te toque tú vas a tener que obligatoriamente utilizar ese dado para llevar a cabo una acción. Evidentemente no puedes aplicar este efecto si es que ya jugaste en la ronda. Esta cara de la loseta número 3 lo que te permite es que al entregar bienes puedes aplicar el valor del dado a la ciudad de destino en lugar de la ciudad de origen. Y por la otra cara te permite añadir 1 o 2 a la distancia a la cual has realizado una entrega. Por ejemplo si yo hice una entrega a 3 de distancia por ejemplo de aquí hasta aquí y ocupo eso yo puedo considerar que esta entrega no fue de 3 fue de 5. Pero es necesario que mi locomotora me alcance para realizar los 5. Es decir a pesar de que pasé solo por 3 pueblos o ciudades podría recibir 5 puntos de victoria por esa entrega. La loseta 4 por esta cara permite que cuando hagas una entrega no te preocupes del poder de tu locomotora porque es ilimitado mientras tengas esta loseta. En cambio por esta otra cara puedes asumir que la fuerza de tu motor es 1 más poderosa. Esta loseta de número 5 te permite modificar el valor del dado en más o menos 1. Como es evidente nunca podrás utilizar un 0 o un 7. Además no está permitido pasar del 6 al 1 no sean pilluelos. La otra cara de esta loseta te permite relanzar el dado blanco que has escogido o bien cambiarlo por su cara opuesta. Luego deberás usar el resultado que has obtenido. Y la loseta 6 es una loseta que te permite ignorar el valor del dado negro. Es decir no importa su valor podrás dibujar cualquier tipo de vía cuando dibujes vías. Entonces en eso básicamente consiste el juego. En cada ronda el jugador inicial va a lanzar todos los dados y luego en orden de turno cada jugador va a escoger un dado, llevar a cabo una acción. Luego le toca al siguiente que escoge un dado, lleva a cabo una acción y así hasta que todos los jugadores han escogido un dado. En cuyo caso el marcador de jugador inicial pasará al jugador de la izquierda. Y las acciones son tan sencillas como dibujar una vía según el valor del dado, obtener una de estas losetas según el valor del dado siempre y cuando no la tenga de lado el jugador, aumentar en uno el nivel de tu locomotora o bien realizar una entrega tomando un cubo de la ciudad cuyo valor coincida con el valor del dado. Algo adicional que puedes hacer es que en caso de que tú logres cumplir alguna de estas órdenes porque ya has entregado sus cubos, puedes tomarla y esto te va a dar puntos de victoria al final de la partida. Entregando los cubos que pide la orden, por ejemplo se pide tres verdes pero este pide dos rojos y dos verdes y esto no es una acción, si tú ya tienes los cubos simplemente los canjeas por alguna de las órdenes. En el caso de las órdenes los cubos negros, estos de aquí, son comodines. La partida finalizará al final de una ronda en la cual tres o más ciudades se hayan quedado sin cubos. Como es evidente la ronda actual se completa hasta que todos los jugadores hayan utilizado su dado. Entonces cada jugador deberá verificar cuántos puntos de victoria obtiene. A los puntos que has obtenido por las entregas que has realizado durante la partida vas a sumar un punto por cada conexión completa que tengas. Por ejemplo aquí este jugador tenía una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho conexiones completas porque evidentemente esa no llega a ningún lado y ha anotado las ocho conexiones ahí. Luego vas a sumar uno, dos o tres puntos en caso de que tu motor sea de nivel cuatro, cinco, seis. Es decir por cada X que logres colocar aquí llenando diciendo que tienes cuatro, cinco, seis vas a recibir un punto adicional. A eso le vas a restar los puntos o sumar los puntos que te dan o te quitan las losetas especiales que tengas en tu poder. Como ya dije esa quita dos puntos, esa dos, esa da un punto y así, eso lo anotas ahí y luego contabilizas tu total. Y evidentemente el jugador que tenga la mayor cantidad de puntos de victoria va a ser el ganador de Steam Rollers. En caso de que se produzca un empate va a ganar el jugador que tenga la mejor locomotora, es decir más poder de locomotora. Y si continúa el empate va a ganar el jugador que tenga la mejor red, es decir el jugador que ganó más puntos de victoria por concepto de rutas completas. Entonces lo único que no les he explicado hasta el momento es en qué consisten estas losetas de poderes especiales que un jugador podría recibir al principio de la partida. Los jugadores deciden si utilizan estas losetas o no. Y básicamente al principio de la partida el jugador que está último en orden de turno va a escoger una loseta, luego el penúltimo y así sucesivamente hasta llegar al primero. Y esta loseta tiene un solo uso. Esta loseta evidentemente te da dos puntos de victoria, esta te deja dibujar cualquier tipo de riel. Esta de acá te da un cubo que sacas de la bolsa y que colocas ya sea en la ciudad 3 o 4, no puede ser gris el cubo. Y eso es un cubo que colocas aquí en tu propio tablero, entonces por ejemplo si lo coloco ahí, entonces el jugador después en algunos de sus turnos en lugar de mover un cubo del tablero principal podría mover el cubo que ha recibido al principio de la partida. Esa de ahí te permite comenzar con un nivel en tu locomotora y finalmente esta loseta de aquí te permite escoger cualquiera de estas losetas y tenerla en tu poder hasta que alguien te la quite evidentemente. Cabe destacar que tanto estas losetas como las losetas de órdenes van a permanecer por la cara con la que se colocaron en la preparación durante el resto de la partida. Es decir, si esta loseta estaba así es imposible que quede de la otra cara. Y en eso entonces consiste Steamrollers, un juego que me parece muy entretenido. Los invito a ver el JC que opina y a darle un me gusta a este video, suscribirte a mi canal sin olvidar activar la campanita y como siempre déjame un comentario aquí abajo si así lo deseas. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chau!